Misión TIC 2022, un programa que impulsará la revolución tecnológica en Colombia a partir del conocimiento. Son 5.623 personas que van a estar formados en esta primera fase. Les quiero recordar a todos que vamos a llegar a 100.000 ciudadanos y jóvenes en Misión TIC 2022 formados en programación. Me emociona que por medio de todos estos proyectos nos estén dando a nosotros, los jóvenes, la oportunidad de hacer parte para sí mismos contribuir al país. Necesitamos programadores, pero que estos programadores que necesitamos marquen una diferencia a cualquier lugar que vayan. Me parece que es una gran oportunidad para crecer tanto académica como laboralmente. Gracias a la Misión TIC, Colombia inicia el proceso para capacitar un grupo de colombianos que serán futuros desarrolladores. Nosotros lo que queremos es llevarlos a ustedes a conectarlos con el mercado laboral, pero que ustedes sueñen que no solamente van a trabajar en Colombia, sino que sus servicios, su capacidad la van a poder exportar. Gracias a todas las mujeres, una invitación para que sigan siendo parte de estos proyectos, para que logremos disminuir esa brecha de equidad de género que tenemos en la industria y seamos muchas más en las empresas de tecnología y siendo potencia en la región. En nombre de todo el equipo de talento que ha estado trabajando muy fuertemente, queremos darle oficialmente la bienvenida y vamos a aterrizar muchísimos sueños de absolutamente cada uno de ustedes en todas las regiones de Colombia que nos acompañan hoy.